A ver esa guitarra en sí Sí Y de sí Yeah, el aire se me va Si tú no estás Que tus cabellos pueden ser Y aire mil colores a la vez no sé por qué Y te va, y aquí quedé Y saltaba la avena, tomaba tus pies y vuela Vuela Aquella mujer que no quiso saber, que no supo entender Que no supo quererte ver Y a su manera Linda mujer de la cabeza con fiestas Se quiso embarcar y barco sin res ni vela Que yo le voy a decir Tan solo mírame tú Mírame, mírame Si tú te vienes tú conmigo Yo te lo aseguro Te voy a querer y querer y querer y querer Tú mírame, mírame Si tú te vienes conmigo Yo te lo aseguro Te voy a querer y querer y querer y querer Tú mírame A ver esa palmita fuerte Mira, compadre la rumba ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hospitales? Bien fuerte Y ahora sí que estoy a punto Y ahora sí que estoy a punto Ciencias Tú mírame, mírame Ay, por la gente Hay dos piyes Ay ¡Qué bonito, tonto, tonto! Ay, madre, le, 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 le A huanaguana quito a huanaguana quito pero más fuerte señores sabe como es y ah huanaguana quito ay ya huanaguana, huanaguana, huanaguana quito Y a wana wana quito, a wana wana quito, y a wana wana quito